Así se habla, compadre, claro que sí. Aguanta, 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 mi hermana. Ah, entonces mejor que no encuentre ningún galán. Aunque ya no es una chibola. Mejor que encuentre su billetón antes que se haga más tía. Sí, sí, por eso digo que mejor chape algo. Ah, de paso que se olvide de ti. Bueno, si es que quedan cenizas por ahí, ¿no? ¿Qué cenizas van a quedar, compadre? ¡No pasa nada, no pasa nada! ¿Sabes qué, compadre? Que hagan lo que quieran. ¡Eso! Si Rafael y Teresa se quieren largar, ¡que se larguen! ¡Sí! Y ya vas a ver cómo mañana regresan todas arrepentidas, así. Rafael, ahí se, ¿no? ¡Claro, claro! Con la Tere no pasa nada. ¿Dónde se habrá unido? A mí no me importa, ¿y a ti? A mí tampoco, compadre. Hasta mañana, hasta mañana. ¡Hasta mañana, Pepe! ¡Hasta mañana! Vamos, Tere, contesta. ¿Qué dice, cuyo? Que no tengo las medias puestas. Ah, sí, sí. Y hace su temperatura, hermano. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana. Llama, mamá. No, Rafaelita, llama, llama. ¿Qué dice? Que está fría la pijama. Está clarísimo. ¡Se fueron a buscar hombres! ¡Claro! En el turno solo habían lornas y chivolos reggaetoneros. Y como la Teresa y la Rafaela ya están en base 3. Se largaron a buscar galanes de su peso. Eso sí que no. ¡Eso no se hace! ¡Como si nosotros le estuviéramos pintados! ¡Claro! ¡Como si nosotros le estuviéramos pintados! ¿Qué tal tal eres tú, compadre, eh? ¿Yo? Ah. ¿Me daño? Porque, porque... Porque Rafael es tu enamorada y no quiero que te saquen los cuernos, pues, compadre. Ah, no, eso no. Ni hablar. ¡Claro! Es por Rafaelita que estoy indignado hasta el tuétano. Mmm, pero nada de nada con tele, ¿no? Nada de nada, compadre. Si ya quiere salir de cacería, que la aproveche. Es más, que encuentre un galanazo, billetón y agarradazo. ¡A mí no me importa! Un loco amor que nace de repente. Un loco amor que pensará la gente. Un loco amor... A ver, hermano, tú eres más valiente. Tú eres más valiente. No, no, yo aguanto un día más, compadre. Vamos, 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 vamos. A ver, vamos, vamos, a ver, ¿eh? ¡Ah! Sale raspadilla esta vaina. ¡Barbie! ¡Barbie! ¡Y qué bien la pasamos toda la noche! ¡Ay, sí, la pasamos de maravilla! ¡Que se repita, Barbie! ¡Que se repita, que se repita, por supuesto que sí! ¿Se puede saber dónde se habían metido ustedes dos? ¿Y a quién más? Un momento, cálmate, cálmate, Pepe. ¿Tú sabes que cuando tú te pones así alterado te puedes derretir? Así que cálmate. La Barbie y yo somos chicas solteritas y sin compromiso. Así que podemos hacer lo que nos dé la gana. ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Eso es mentira! Quiero decir que sí, que tienen razón, que pueden hacer con sus vidas los que le den la gana. ¿Qué cosa? Acá la tiene mi hermana y Rafaelita es mi enamorada. ¿Tú qué? Perdón, papito. Yo nada contigo, Pepe González. Tú y yo no tenemos nada que ver para que te enteres. ¿Ya? ¿Y en cuanto a mi amiga? Tere, por favor, ¿qué vamos a hacer discutiendo con estas losers? ¿Se puede los papacitos italianos que conocimos anoche? Eres toda la razón, Barbie. Es verdad, estamos perdiendo el tiempo hablando con estos papanatas. Después de tanto churro. Ay, además estoy tan cansada, chica. Creo que lo mejor es ir a dormir después de haber bailado tanto. Sí, yo también estoy muy cansada. La verdad que hace tanto tiempo que no bailaba. Es que no me divertía como anoche. Hasta ahora me pregunto cuál de los dos es el más churro. ¿El tuyo o el mío? El mío. ¿Ya qué po? ¡Ya qué po! ¡Ah! ¡Ya qué po! Vamos a soñar. Vamos a soñar con los angelitos. Vamos. ¡Ay, vamos! ¡Ustedes no van a ninguna parte! Así que conocieron a dos angelitos. Bueno, en realidad conocimos dos cada una. Cada una. Dos. ¿Algún problema, Tito? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué si algún problema? Por mí normal. Pues para mí no. Esta señorita es mi hermana y esta otra es mi enamorada. Esta otra es una mujer libre e independiente que puede divertirse con quien le dé la gana. Muy bien dicho, Barbie. Muy bien dicho, Barbie. Podemos divertirnos porque somos libre e independiente por la voluntad de los pueblos. Ay, chica. Es más, hoy día tenemos que volver a salir. Por supuesto. Tenemos que guardar energías para esos curunes italianos. Por esos cuerpazos, esos culturales que conocimos anoche, esas caras espectaculares. Ay, pero me quedaré soñando toda la noche. Así que vamos a descansar. Vamos, amiga. Vamos a descansar. Así que conocieron a dos angelitos. Bueno, en realidad conocimos dos cada una. Cada una. Dos. ¿Algún problema, Tito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Algún problema? Por mí normal. Pues para mí no. Esta señorita es mi hermana y esta otra es mi enamorada. Esta otra es una mujer libre e independiente que puede divertirse con quien le dé la gana. Muy bien dicho, Barbie. Muy bien dicho. Podemos divertirnos porque somos libres e independientes por la voluntad de los pueblos. Ay, chica. Es más, hoy día tenemos que volver a salir. Por supuesto. Tenemos que guardar energías para esos curunes italianos, para esos cuerpazos, esos culturales que conocimos anoche. Y esas caras espectaculares. Ay, pero me quedaré soñando toda la noche. Así que vamos a descansar. Vamos a descansar. Vamos a descansar. A soñar con esos angelitos, ¿sí? Sí. Chimediamo domani. ¿Eh? Chimediano, mamani. Buongiorno con tutti. Buongiorno con tutti, Barbie. Volaré. Eh, 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 eh. Cantaré. Oh, 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 oh. No la conoceré a Rafaelita. Te apuesto lo que quieras a que no conocieron a nadie. Y toda esta escenita fue solo para darme celos. Pero, ¿y si no? Todas las familias... Todas las familias... Todas las familias... Todas las familias... ¡Gracias!